Ya comienza el mes de marzo y con ello una serie de gastos en que las familias deben incurrir con ítems propios de esta época del año, precisando en más de una ocasión de algunos pesos extras. En este sentido, el gobierno hará entrega del denominado aporte familiar permanente, antes conocido como Bono Marzo, que apunta a beneficiar a las familias más vulnerables de la zona por medio de la entrega de 43.042 pesos por carga familiar, según lo detalló el Ceremi de Gobierno Francisco Reyes. Durante esta semana y en el marco de este trabajo del gobierno y del inicio del mes de marzo, vamos a iniciar una nueva versión, la tercera ya de este aporte familiar permanente que reemplaza lo que era el Bono Marzo. Hoy día tenemos un aporte familiar permanente que viene por ley, por lo tanto la gente no tiene que estar a expensa de la voluntad del Congreso cada año para ver si viene este apoyo en meses tan complejos como los primeros meses del año, el año escolar y todo lo que ello conlleva. El aporte familiar permanente va a favorecer a miles de familias en la región de Los Lagos. Mañana, martes, la presidenta Michelle Bachelet va a estar lanzando precisamente este aporte familiar permanente durante el año 2016. Se trata de un beneficio al que pueden acceder las familias que pertenezcan al programa Chile Solidario y también al subsistema de Seguridades y Oportunidades, pudiendo incluso una familia recibir más de un aporte, agregó el Ceremi Francisco Reyes. Hay un Instituto de Previsión Social, el IPS, que se va a hacer cargo de este proceso, del pago y también de la coordinación para los pagos a las distintas familias y esperamos que este aporte familiar permanente sea parte también de esta política más inclusiva y de apoyo a nuestras familias más vulnerables. El aporte familiar permanente durante esta semana como un hito importante y también el proceso constituyente con esta etapa de información cívica donde hemos ido socializando en cada uno de los actos públicos el trabajo por una constitución hecha en democracia y donde las personas se incorporen. Información cívica que nos permite a la comunidad ir participando e ir aportando su visión a través de lo que van a ser los diálogos ciudadanos, locales, provinciales y regionales que se vienen para el mes de abril. Es decir, tenemos muchas tareas durante el mes de marzo, pero las enfrentamos con mucho optimismo y obviamente con una recarga de energía importante. Cabe consignar que el plazo para cobrar el aporte es de nueve meses desde la emisión del documento de pago recibiendo el monto en el mismo lugar y fecha de pago de sus respectivos subsidios familiares o pensiones. Según el portal oficial de este aporte www.aportefamiliar.cl serán 1.600.000 familias de todo Chile que tendrán derecho a este beneficio las cuales son parte del grupo A y B. Para obtenerlo no es necesario inscribirse ya que tal como lo señala el portal oficial el Estado determina automáticamente quienes cumplen con los requisitos.